Han transcurrido seis años desde que el gobierno regional de Ancash demolió la infraestructura del Colegio Víctor Andrés Belaúnde de Chimbote con el objetivo de reconstruirla, pero hasta el momento la obra no culmina. En todo este tiempo han pasado las gestiones de César Álvarez, Waldo Ríos, Enrique Vargas y Luis Gamarra. Este último logró reiniciar la obra que la actual gestión de Juan Carlos Morillo debería culminar en el mes de junio. Tenemos acá seis años de promesas. Ojalá porque esta vez se haga concreta esta promesa y ya a mediados de año estaremos cambiándonos a nuestro colegio, como debe ser. ¿Actualmente se están haciendo trabajos? Sí, sí, a paso lento, pero se están haciendo. Yo tengo comunicación casi diaria con el señor Zabaleta, que es del consorcio. Él va informando cómo van. Inclusive también tuve la visita de un supervisor externo, que se lo contacta a la región, para ver cómo van avanzando. El director del plantel, Ricardo Falla, reiteró que al menos 600 estudiantes volverán a estudiar en calidad de encargados y en condiciones inadecuadas. En infraestructura, una infraestructura desastrosa. Ya tenemos seis años, las olas de triplay ya está deteriorado el triplay. Si bien es cierto, el gobierno asiste con mantenimiento locales escolares, pero en pintura y todo ello el sol lo deteriora completamente. O sea, no es un material que dure. Ahora la sensación de calor es intensa. Ojalá porque se postergue un poco el inicio de clases, porque así como vamos, yo no tengo idea de cómo estudiar a mi saludo. Actualmente se ha podido reconstruir los pabellones correspondientes a talleres y el laboratorio. Según el director del colegio, la obra avanza lentamente.